hola niña caro, como se siente? que lindo, que bello lugar verdad? si aqui es de sur city sur city verdad que bello gracias, bendiciones alla va don Dimas Dimas de El Salvador y Anita van de turistas hoy se agarraron el dia libre rocas un salve si mire que rico las costellas mire que delicioso y viene a la familia tambien digan hola Dimas que como estan? aqui estamos en El Tunco la playa El Tunco andamos disfrutando un ratito gracias a mi hermana que hemos traido a Anita con su sombrero tejano y veladito miren que piquetera esta seria dicen que ya la van a ver en traje de baño ya 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 esperense que ya casi la van a ver cuando andan en traje de baño van a andar bien piquetera esta seria Anita es cierto Anita traes traje de baño? si ellos saben pegar ah ah pues mas tarde vamos a ver vamos a enseñar el traje que se esten pendientes ahi verdad? suscriptores suscriptores para que vean a Anita con su bikini open verdad Anita? hola bienvenido a colecciones de surfing a la clase gracias gracias amigo las condiciones están buenas por si quieren hacerlo la clase le cuesta 25 dolares ajá estamos en el canal de Dimas El Salvador ah ok bienvenido promocione su lugar si las clases ajá tunco surf school ajá y da clases de que? 25 dolares de surf ajá le cuesta 25 dolares le trae tabla instructor una hora de clase técnica de estiramiento y el precio mas comodo de acá 25 dolares por hora ya con derecho a surfiar miren aquí con derecho a surfiar 25 dolares 25 dolares ahí a venderse a medio marca para la calor también por si quieren animarse ahí están las clases con las tablas de surfiar gracias 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 suscríbanse a Dimas El Salvador si gracias gracias en youtube ajá en youtube aquí están las clases comida aquí están las clases y 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 aquí están las clases los jóvenes ya van a viajar con ellos bienvenido a la clases de sur ajá y a como las tienen? a 25 dolares ajá la clases la clases y a cuánto tiempo es la clase? una hora una hora una hora diez minutos una hora diez minutos bienvenido a pasear bienvenido a pasear hoteles que les dirige desayunito paquete fruta y jugos naturales también brands bienvenido buenos días buenos días buenos días bienvenido es chulo es chulo se ve el estero sí ¿está en la escuela? el alita no debe ser bienvenido allá vemos al Anita con París Madeline aquí vienen las dos estrellas del Parque Libertad aquí, ahorita ya estoy parándose ya con el traje el traje de dos piezas dice estamos en la playa El Tunco del Puerto de la Libertad miren que belleza aquí a lo lejos vemos a Anita lealistas para se meter a la playa vamos a irnos a aquellas rocas a ver como nos va ojalá no nos vayamos a caer por ahí no nos vayamos a deslizar vamos a ir con Anita y vamos a ver hasta donde podamos llegar Open up miren 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 sucesito en Miren que belleza, las lindas olas del mar. Esta es la Playa de Tungguo. Me gusta Anita. ¿Cómo te sentís? Bien. Te sentí bien. Que andaste en la playa, tenías tiempo de no venir. Aquí nunca había venido. Ah, nunca había venido acá. No. Qué bueno que lograste venir. Aquí nunca había venido. Ah. ¿Qué le decís a tus suscriptores? Bueno. ¿Estás contenta? Estoy contenta. Que les mandas saludos a todos. Me mando saludos a todos. Eso.